Estoy buscando Estoy buscando una palabra En el umbral de tu misterio ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Zimbabwe? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantador? Estoy buscando una escafandra Al pie del mar de los delirios ¿Quién fuera Ayacusto? ¿Quién fuera Nemo el capitán? ¿Quién fuera el batiscafo de tu abismo? ¿Quién fuera explorador? Corazón Corazón oscuro Corazón Corazón como muros Corazón Que se esconde Corazón Que está donde Corazón Corazón en fuga Herido de dudas de amor Corazón 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 Para tener como llamarte ¿Quién fuera el ruiseñor? ¿Quién fuera el enojima carne? Sin hogar hay violeta, chico, barque ¿Quién fuera tu trovador? Corazón, corazón oscuro Corazón, corazón comunos Corazón, que se esconde Corazón, que está donde Corazón, corazón en fuga Herido de dudas de amor Corazón Corazón, corazón comunos 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video